En lo que dura el régimen de excepción y que tiene una alta posibilidad que lo prorroguemos otros 30 días más, van a haber tantas capturas que lo que necesitamos es tener una infraestructura donde poner a la gente. No vayan a creer que lugares así, bonitos, amplios o cómodos o cercanos, sino que simplemente lugares donde ponerlos. Bueno, nosotros no vamos a dejar que momentáneamente alguna ley como la CAP o algo nos vaya a hacer una interferencia en un momento en que estamos en un régimen de excepción, en una emergencia donde tenemos que combatir de frente a los terroristas y al mismo tiempo si los vamos a estar capturando, que ya van más de 13.500 y los jueces, gracias a Dios, que es otro órgano de Estado independiente, los está dejando detenidos. Ya eso involucra que estén más meses, entonces tienen que estar en un lugar, en una infraestructura física resguardados. Diputando, usted acaba de mencionar que hay probabilidad de que se pueda extender el régimen de excepción. ¿Estarían esperando que esa iniciativa veniera hoy o durante los próximos días? ¿Y ustedes, me imagino, estarían dispuestos a apoyarlo? Yo tengo entendido que como lo aprobamos el 27 de marzo, creo que hoy estamos en el día 23 y tenemos hasta el otro lunes o martes. Si viene hoy, bienvenido hoy, si nos convocan cualquiera de estos días, vendríamos, porque creo que tenemos que darle una... Y además si lo pide el presidente, ellos son los que están ejecutando el plan, si lo necesita 30 días más, yo pienso que al menos una prórroga más debería darse para terminar de encontrar a los que están ahí en los barriles y en los palos de mango y terminar de hacer bien la labor que se está haciendo. Y de lo contrario, creo que vence lunes o martes, o sea, no hay ningún problema, todavía estamos con los días suficientes. Sí, este día vamos a ver lo que es en el desarrollo de la sesión plenaria, la aprobación de esta iniciativa que va a entrar con distensa de trámite. Obviamente estamos en un estado de emergencia en el cual pues la población ha sido testigo de la cantidad de personas detenidas vinculadas a los grupos de pandillas y se necesita un espacio físico en el cual se pueda resguardar a estas personas puesto que la condena de ellos no va a ser menor a la de 20 años, va a auxiliar entre 20 y 30 años y se necesita un espacio físico para que estas personas tengan que estar en un lugar de una forma segura y que la población tenga la certeza de que no van a salir libres y van a cumplir lo que es la totalidad de su condena una vez de que los jueces así lo determinen en el determinado proceso. Obviamente la estructura actual no tiene la capacidad para poder albergar esta cantidad de personas detenidas y que se espera que en los próximos días esta cantidad vaya en aumento. Todos sabemos que la cantidad de personas que delinquen en los grupos de pandillas oxida alrededor de los 70 mil miembros y apenas se lleva una cantidad inferior a eso. Creo que si la asamblea legislativa a petición del gobierno central hacemos lo que es una ampliación de lo que es el término de excepción pues obviamente vamos a tener una cantidad mucho mayor y para ello se necesita. Creo que las críticas que están surgiendo actualmente por parte de la oposición pues no conocen en su plenitud lo que va a ser el desarrollo de este importante proyecto. He escuchado de que diputados de oposición han manifestado de que no se necesitan más cárceles. Obviamente por esta gran cantidad de personas sí se necesita un espacio físico con el cual no se cuenta y que se va a implementar. También dentro de los cuestionamientos que hace la oposición y diferentes sectores diputados es el tema de que el MOB estaría facultado para tomar terrenos que de acuerdo a su consideración se puedan construir estos centros penitenciarios, es decir, declararlos como de utilidad pública por lo cual propietarios de lugares privados también estarían obligados de alguna manera a vender. Sí, estamos con una legislación que se aprobó, si ustedes recordarán, hace algún par de meses que también se estipulaba este tipo de situación siempre y cuando se declarase de orden público lo que es la construcción de una instalación, en este caso que va a ser un centro penal y eso pues ya estaba regulado con anterioridad, no estamos hablando de algo nuevo. Y que esté a cargo el Ministerio de Obras Públicas a mí me parece acertada la situación. ¿Por qué razón? Porque es algo con lo que no tiene que haber una injerencia propiamente de una empresa en sí de que esté a cargo de todo este megaproyecto. ¿Por qué razón? Por las razones de seguridad, que son personas de alta peligrosidad las que se van a tener en estos centros penales.